...realizar pruebas acerca de qué existe el de Dios. Pero antes quiero dejarte claro varios conceptos. Primero, ¿qué te he decidido? Lo que me interesa hacer es el punto, es que nos olvidemos este concepto de Dios que nos va a poder crecerlo. Por ahora, Dios nos va a hacer para nosotros los instantes de vivir, y a partir de ahí ya no olvidemos de lo que estoy diciendo. Segundo punto, mucha gente dice, ¿pero qué más da lo que Dios te crea? Pero esto no es decir, porque básicamente hay dos caminos, Dios existe o Dios no existe. Si existe, ¿no te puede ser suficientemente interesante para intentar que no se ha creado? ¿Pero algo de nuestro futuro? Básicamente, si pensamos que Dios existe, nuestra vida de primer día se puede ser mejor. Pero si Dios no existe, somos aquí solamente nosotros que nos vamos a realizar, o podemos decidir y comprender la gata más, porque tendríamos que rendirle cuenta a la vida. Y voy a volver a hacer la pregunta, ¿no importa lo que creamos? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? El tercer punto es simplemente una explicación. He escuchado a mucha gente de Dios, y yo no creo que es Dios, yo creo en la ciencia. Vale, te voy a decirles lo que yo creo, en Dios y en la ciencia. Porque, al contrario de lo que tú estás ciencia, Dios y la ciencia no son los caminos sepultos. De hecho, lo principal en lo que le va a ser para afirmar que Dios existe es la propia ciencia. Y el cuarto punto es que no podemos afirmar 100% que Dios se cita o que no. Que preocupen mucho antes, que son los dos caminos. Pues si existe, ¿o no? Por lo tanto, debemos analizar la experiencia y decidir lo que más nos compensa. De hecho, esto es bienvenido y espero que te arreglamos entre todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , , Gracias. , 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 ,... ,... ,... ,... ,... ...,, Gracias. Gracias.